Música Ábrete sésamo, ábrete Queremos guardar las riquezas que nos hemos hueviado Oro, plata, pobre, joyas y todo fue para ¡Jalí maldad! ¡Jalí maldad! ¡Jalí maldad! ¡Wil! ¡Láete los burros, Wil! ¡Wil! ¡Si ya me lo huelearon, papa! ¡Jueve la máquina! ¡Vela, vela! ¡Cumbia pa' mi tierra! ¡Jalí maldad! ¡Jalí maldad! Allá va Alibaba ¡Jalí maldad! Y los 40 nadrones Te vas siguiendo Alibaba ¡Jalí maldad! ¡Jalí maldad! Y los 40 nadrones Allá va Alibaba ¡Hey! Y los 40 ladrones ¡Corre, corre Alibaba! ¡Hey! Y los 40 ladrones Les movió la piedra, se metió en la cueva Donde tenían guardado todo lo que habían cueviado Se llevó todito, los dejó acabados Este Alibaba salió abusado Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Muchacho insolente Hijo linda, ¿de dónde agarro al burro? ¿de dónde, papi? El saco ese, ese Me han hueleado a tu más querido Melao, 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 melao Máquina, 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 mueve la máquina Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Te van a agarrar Alibaba y los cuarenta ladrones Encontró la cueva por casualidad ¿Cómo no va a agarrar? Si está donde hay, los tienen bien guachados Los andan correteados A los cuarenta ladrones Se los han bajado Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Allá va Alibaba y los cuarenta ladrones Apuraste, apuraste, Alibaba Y los cuarenta ladrones Y los cuarenta ladrones